seguro haber recibido lo que consideran un verdadero milagro de San Judas Tadeo. Según el relato de Juan Emiliano Rodríguez, mientras construía una casa hace doce años, en una de las paredes apareció de forma inexplicable una imagen del santo considerado el patrono de las causas difíciles e imposibles. Juan Emiliano, quien se describe como un devoto de San Judas Tadeo desde hace más de dieciséis años, cuenta cómo ocurrió precisamente este extraño suceso. Estaba construyendo la casa de mi hermana y mientras pegaba los materiales en la pared, sentí si algo que me dijera que no lo hiciera, de pronto al terminar noté la figura del santo en la pared, desde entonces la imagen ha sido una señal de fe para toda la familia. Tras este descubrimiento, la familia decidió acudir al sacerdote de la parroquia de San Judas Tadeo para que bendijera precisamente la imagen. Emiliano recuerda la advertencia que el padre le dio al realizar el ritual para los Rodríguez Cruz, la figura de San Judas Tadeo, ha sido motivo de fortalecer lo espiritual, especialmente durante los momentos difíciles. Juan Emiliano compartió que hace algunos años enfrentó serios problemas que incluso amenazaban con llevarlo a prisión por un delito que afirma no haber cometido la devoción de la familia hacia San Judas. Tadeo no ha hecho más que crecer desde aquel incidente en la construcción. Así que pues cada veintiocho de octubre, día en que se celebra San Judas Tadeo, la familia organiza una misa en honor al santo agradeciendo públicamente los favores que sienten haber recibido del también llamado el santo de las causas difíciles.